Música Es una jornada de trabajo importante para ustedes y lo es también muy importante para nosotros Ustedes han tenido mucha expectativa con nuestra llegada y esta llegada tiene el visto bueno del gobierno central del presidente de la república, de los ministros y de la población peruana que quiere que en el Perú no haya conflictos de la población peruana que quiere que en el Perú no haya pobres Había muchas dudas de parte de algunos dirigentes o de parte de algunos pobladores que pensaban que no íbamos a llegar Mientras hemos estado ingresando salían de sus casas, nos levantaban las manos con mucho cariño porque sabían que veníamos a buscar, a entregar las soluciones Lo reitero, necesitamos tener un trabajo más fluido Ahora hemos venido nosotros, los señores alcaldes están invitados para que la tercera semana del mes de enero podamos ver los problemas Señor presidente de la región, los problemas que tiene acá Siempre como el presidente de la región o que la autoridad que maneja la región y por lo tanto tiene que estar al tanto de las cosas que suceden en esta región Y además con los hermanos cocaleros que significa no coca o narcotráfico sino que significa cómo hacemos que nuestros campesinos consigan los precios que corresponden Cómo hacemos que este cultivo se vea como un cultivo legal se vea como un cultivo histórico que no produzca miedo a nadie Porque la imagen que se tiene de la capital es que todo el mundo es narcotráficante y nosotros rechazamos esa posibilidad de que los hermanos campesinos en la convención o en cualquier lugar de Perú sean narcotráficantes Hay que combatir el narcotráfico a muerte Y hay que buscar las ventajas de este cultivo Entendemos que hay necesidades de ir mejorando los precios Estamos haciendo un esfuerzo inmenso Y aquí yo quiero agradecer a los dirigentes, a los señores dirigentes Quiero agradecer por su comprensión y por su capacidad para el diálogo Quiero agradecer por cierto a Julio O'Hara, la don de Guevara por haber entendido y ayudar a los funcionarios que trabajan con él Aquí no puede haber un enfrentamiento de una empresa que es de todos los peruanos Y que tiene que buscar la calidad, la eficiencia y la productividad Y el justo reclamo de los campesinos que buscan un precio más justo como tiene que ser Y hemos logrado un acuerdo de la manera siguiente Antes de dar los precios Primero Primero Que se va a hacer Pero aquí no está Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Compañero de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Si esta muchacha me quiere Quien pudiera querer tanto Quien pudiera amarla tanto Porque sigues engañando El amor que yo te he dado Esos tus labios mentirosos Esos tus ojos traicioneros Que nos sigan, que nos sigan Engañando a todo el mundo